¡Tengo tanta hambre! ¿Qué quieres? Ah, no hay problema. Aquí hay pasta de una semana. ¿Qué tal un poco de sazonador de callos? Ahora tiene algo de sabor. No voy a comer esto. ¿Quieres que coma esto? Tienes hambre, ¿verdad? Solo cómetela toda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Oh, ¿puedes darme algo de comida? Hmm, aquí tienes. ¡Guau! Rodajas de fresa y un panqueque con plátano y moras para los ojos. Aquí tienes. ¡Delicioso! Esto es increíble, niñera de día. Si tan solo probaras mi receta. ¿Cómo podrían las abejas resistirse a flores tan hermosas? ¡Cuidado con las abejas! ¡Esto huele bien! ¡Guau! Este tarro de miel se ve tan sabroso. Voy a tomar una cucharada. Un aguijón de abeja en su lengua. Necesito sacar eso. Estas pinzas deben ayudar. ¡No! ¡Oh, no! ¡Va a arrancarle toda la lengua! ¡Haz algo, niñera de día! ¡Auch! ¡Está caliente! Las mariposas están trayendo el botiquín de primeros auxilios de la niñera de día. ¡Es un aparato de succión! ¡Seguro y efectivo! ¡Eres la mejor niñera de día! ¿Qué hay de mí? La cama está tan sucia y ahora sabemos por qué. Está saltando sobre ella con los pies sucios. ¿Qué? De ninguna manera limpiaré esas sábanas. Pero sus pies sucios, esos son los que necesitan limpieza. ¡Ah! ¡No puede ser! Te voy a atrapar. ¡No! Niñera de día no puede creer el desastre ante sus propios ojos. E incluso tú. ¡Dame eso! ¡Basta ya! Necesitamos una solución mejor. Un par de botas de espuma. ¡Guau! ¡Genial! Ahora pon tus pies sucios en las botas con espuma. Déjalos remojar. Solo lo suficiente para dejarlos limpios. ¿Así? ¡Funcionó! ¡Deslumbrantes pies limpios! ¡Se siente bien también! ¡Gracias, niñera de día! ¡Gracias, niñera de día! ¡Oh, no! ¡El armario está embrujado! ¡Bú! ¡Ah! ¡Me va a comer! ¡Ah! ¡Eso estuvo bueno! ¿Qué estás haciendo? ¿Asustarla para que se duerma? Esa no es la forma de hacerlo, cariño. ¡No! ¡Vete, monstruo! Ya sé. Esto requiere un poco de magia de tía. ¡Tadá! Una lámpara de tía. Echa un vistazo. ¿Eh? ¡Guau! ¡Una lámpara de tía! Te protegerá durante la noche. Buenas noches. ¡Guau! ¡Un túnel hecho de vasos de papel! ¡Sí! ¡Achú! ¡Eso es mucho moco! ¿Qué? ¡Achú! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Esto es tan inaceptable! ¿Me perdí algo? ¡Oh, no! No te ves bien. Déjame ver. ¡Ya sé! Vamos a darte una medicina. Sostén esta cuchara. La vamos a necesitar. Para hacerlo divertido, vertamos la medicina a través del túnel de vasos de papel. Ven, asegúrate de atraparla con la cuchara. ¡Oh, guau! ¡Deliciosa! ¡Sí! ¡Me siento mejor ahora! Increíble. ¡Qué rico! ¡Un pastel de día y de noche! Y voy a tener una porción de esto. ¡Cuidado con el cuchillo afilado! ¡Qué ra... ¡Ah, no! ¡Detente! ¡Esta no es la manera de hacerlo! ¡Pero niñera de noche! ¿Qué tal un hacha? ¿Quieres probarla? ¡Guau! ¿En serio? ¿Por qué no? Adelante. Úsala. ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Tengo que salvarla! ¡El hacha se convirtió en un cuchillo de plástico! ¿Eh? ¡Ni siquiera tiene filo! ¿Ah? ¡Está bien! Todavía puede cortar el pastel. ¡Pruébalo! Solo hazlo con mucho cuidado. Ahora tienes rebanadas de este delicioso pastel de día y noche. ¡Mmm! ¡Achú! ¡Oh! ¿Tiene secreción nasal? ¡Oh! ¡Ayúdame! Un segundo. Usemos este Skittles para tapar tu mocosa nariz. Ya que tengo muchos, agreguemos un poco más solo para asegurarnos. ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Esos son Skittles? ¡Su nariz está inflamada! ¿Por qué le llenas la nariz con caramelos? Se llama resolución de problemas. ¡Acabas de empeorarlo! ¡Mira! Esto necesita una solución seria. ¡Ups! ¡Tu turno! ¡Ya sé! ¿Sabías que las flores tienen polen? Y pueden hacerte estornudar. ¡Achú! Nada me bloquea la nariz. ¡Gracias, niñera de día! ¡Por fin! ¡Hora de descargar! ¡Wow! ¡Eso es una tonelada de desechos! ¡Niñera! ¿Y ahora qué? ¡Oh, rayos! ¡Está tapado! ¡Qué asqueroso! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Sólo voy a alcanzar una estrella! ¡Observa su poder oculto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, al menos lo intenté! ¡Esto no puede ser! ¡Niñera de día! ¡Mira qué pasó! ¡El inodoro está tapado! ¡Tenemos que hacer algo al respecto! ¿Por qué no usamos mi equipo para desatascarlo? ¡Parece estar funcionando! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Gracias, niñera de día! ¡De nada! ¡Este es un gran moco! ¡Tengo hambre! ¡Dame comida! ¡Claro! ¡Como quieras! ¡Aquí! ¡Toma estas papas fritas viejas! ¡No están demasiado mohosas! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Es hora de los golpes! ¡Papas fritas fuera! ¡Eh! ¡Hey! ¡Hora de la manzana! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Papas fritas frescas y saludables! ¡Nyum! ¡Aquí voy! Prefiero una vieja hamburguesa con queso. ¡Hamburguesa de manzana, señorita! ¿Qué? ¡Repugnante! ¡Oh, cariño! ¡Nos veremos esta noche! ¡Oh, seguro, cariño! ¡Oh, vamos a escuchar un poco de New Metal esta noche! ¡Sí, lo haremos! ¡Un poco de Nickelback! ¡Tengo hambre! Entonces vi la película ayer y fue lo mejor. ¡Tú eres la mejor! ¡No tú! ¡No tú! ¡Sí! ¡Nieve café! Así que de todas formas... ¡Espera! ¿Qué? ¡Tengo hambre! ¡Lo siento, problemas técnicos! ¡Espera! ¿Qué? ¿A dónde fue el cereal? ¡A todas partes! ¿Qué es este desastre? ¿Simplemente sucedió? ¡No más! ¡Utiliza este recipiente antiderrames en su lugar! ¡Está bien! ¿Y tú? ¡Limpia! ¿Por qué yo? Bueno, tienes que hacer algo por aquí. ¡Es mía! ¡No, es mía! ¡Alguien es un bebé grande! ¡Porque tú! ¡Niñera mala! ¡Mi paleta! ¡Oh, no! ¡No intentes comértela! ¡Conozco algo mejor! ¡Hagamos una paleta! ¡Sólo pon los palitos de paleta aquí! ¡Vierte un poco de jugo de naranja! ¡Y déjalas en el congelador! ¡Es hora de un refrigerio saludable! ¡No para ti! ¡No para ti! ¡Auch! ¡Eres mala! ¡Que lo disfruten! ¡Gins rotos! ¡Sí! ¡Niñera, tengo hambre! ¡Otra vez! ¡Oh, comida! ¡Ok! Cereal y leche. ¿Qué? ¿Ya está vacía? ¡Coca-cola! Vamos a verter esto. Aquí está. Hora de la merienda. ¡Mmm! ¡Huele bien! ¡Ah, ah! ¡De ninguna manera! ¡Oye! ¿Cómo pudiste? ¿Y ahora qué? ¡Le di comida! ¿Llamas a esto comida? ¿Puedes comértelo? ¡Por supuesto! Aquí hay un poco de fruta. ¡No! ¡Frut ninja! ¡Corta, corta, corta! ¡Rebana, rebana! ¡Lista para recibir! ¡Mmm! ¡Deliciosas frutas en rodajas! De acuerdo, me las comeré. ¡Mmm! Lucy está jugando con la pelota. ¡Te voy a atrapar! ¿Qué onda, hermanos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pfiu! ¡Ya sé! ¡Pondré esta silla aquí! ¡Buena idea! Necesito esta silla para poner mis piernas. ¡Ya voy! ¡Auch! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué? ¿Por qué está la silla aquí? ¡La puse ahí a propósito! ¡Sí, como sea! ¡Increíble! ¡Pero ya sé! ¡Una bandita para ti! ¡Gracias! Voy a poner este tope para puertas aquí. ¡Nunca volverá a causar problemas! La seguridad es lo primero. ¡No puedo alcanzar mi pasta de dientes! ¿Qué eres? ¿Una niña o algo así? En mi cepillo de dientes, por favor. ¡Claro, chica! ¿No estás exagerando un poco? ¡Demasiado! ¡Muy bien! ¡Fiesta de pasta de dientes! ¡Ajá! Ok, tienes suficiente para un mes. ¡Chao, cariño! Oh, bueno. Mamá lo limpiará. ¡Wow! ¡Ajá! ¿Pero qué? ¿Quién derramó toda la pasta de dientes? No lo sé. ¡Oh, niña! Ahora está mejor, ¿no? ¿Qué hago? ¡Ah! Un dispensador de pasta de dientes. Empuja tu cepillo de dientes hacia adentro. ¡Es la cantidad justa! ¡No estoy aquí! ¡Olvidaste algo! ¿Tengo que hacerlo? ¡Apúrate, corre! ¡Rogue en la casa! ¡Oh, sí! ¡Limpia esa basura! ¡Oh, qué es esto! ¿Y si pongo este tenedor aquí? ¡Auch! ¿Qué es ese olor? ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡No puedes hacer estas cosas! ¡Es muy peligroso! ¡Oh, un momento! Echa un vistazo a estas cubiertas de seguridad para tomacorrientes. ¡No puedo meterlo! ¡Grandioso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Por favor! ¡Ah! ¿Por qué? Tienes tu VR, ¿verdad? Toma, diviértete. ¡Wiii! ¡Estoy volando! ¡Oh, oh! ¡Eso es mucho daño! ¡Niñera, mira! ¡Estoy volando! ¡Oh! ¡Oh! ¡No es cierto! ¿Qué has hecho? ¡Dame eso! ¡De acuerdo! ¡No hay necesidad de entrar en pánico! ¡Lo tengo! ¡Auch! ¡Aaah! ¿De qué se trata todo esto? ¡Un tornado de VR pasó por aquí! ¡Aaah! ¡Tengo! ¡Aaah! ¡Pobre bebé grande! ¡Cinta adhesiva en los guantes! ¡Puedo recoger las piezas rotas con esto! ¡Seguro y fácil! ¡Listo! ¡Ya hay suficientes cosas rotas! ¡Plástico de burbujas al rescate! ¡Empezaré con esta guitarra! ¡Toma! ¡La guitarra está a salvo de ti ahora! ¿Cuál es el punto? ¡La seguridad comienza en casa! ¡Yo no puedo alcanzar! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Mi rodilla! ¿De qué estás hablando? Es solo un pequeño rasguño. ¡Ugh! ¡Sangre! Menos mal que tengo este botiquín de primeros auxilios. ¡Ajá! ¡Chicle! Dame un segundo. Necesito masticar. ¿Bien? Todo listo. ¡No! ¡Una curita tonta! Esto es conocimiento de preescolar. ¿Y cómo lo sabrías? Ni siquiera pasaste el preescolar. ¡Oh, no! ¡Un monstruo! ¡Monstruo debajo de mi cama! ¡Pobre bebé! Está bien. Nos desharemos de él de inmediato. ¡Oh, ya sé! ¿Qué tal una linterna? Los monstruos odian la luz brillante. Eso es porque ahora pareces uno. Tengo miedo. ¿Eh? Bueno, funcionó en mí. ¡Oh! Un arma anti-monstruo. Mira esto. ¡Ven! 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 Ahora inténtalo. ¡Ven! 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 ¡Se ha ido! ¡Sí! ¡No, yo! ¡No! ¡No! ¡Soy solo yo, perdedora! ¡Oye! ¡Dispárale al monstruo! ¡Ven! 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 ¡Auch! 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 ¡No! ¡Me estoy derritiendo! ¡Sí! ¡Muy bien! Lucy está durmiendo tranquilamente. ¡Aaah! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? Alguien está debajo de mi cama. Ya veo. Vamos. Puedes usar este desintegrador de fantasma. ¡Mira al monstruo cubierto de papel higiénico! ¡Fue Gina todo este tiempo! ¡La tenemos! ¡Se lo merecía! Lucy tiene un problema. ¡Muchos granos! ¡Necesito ayuda! ¿Qué pasó? ¡Esto! Ya veo. Podemos sacarlos con esta pequeña rasuradora. ¡No! ¡Bien! Ya sé qué hacer. Limpiaré tu cara con este cepillo de baño. ¡Para! ¡No, no, no, no! Toma. Un juguete para reventar granos. Juega con esto. ¡Eso se ve divertido! Y te aplicaré estos parches para granos en la cara. Ahora esperemos. ¡Wow! ¡Se han ido todos! ¡Gracias! ¡Aburrido! Oye, ¿qué es eso? ¿Tengo granos? ¿Qué voy a hacer? ¡Descuida! Solo vamos a eliminarlos. ¡No, no! Gina está tratando de hacer que Lucy coma verduras. Atándola a la silla. Con una camiseta. ¡No, no! Esa no es la manera correcta. ¡Muévete! ¡Quitaré la camiseta! Ahora, puedes comer estas frutas en su lugar. ¡Oh, no! ¿Quieres probar la camiseta ahora? No me rendiré. Envoltorios de caramelos. El disfraz perfecto para las uvas. Bien jugado, Riley. Aquí hay algunos dulces. ¡Sí! Saben bien. ¡Oh, vamos! El esmalte de uñas negro es el favorito de Gina. Tengo una astilla y me duele mucho. Pobre bebé. Ya sé. Voy a envolverlo con este vendaje de gaza. ¡Problema resuelto! ¡Pero todavía duele! ¿Por qué lloras? ¡Mi dedo! ¡Míralo! ¿Una astilla? ¡Lo tengo! Puedo succionarla con una jeringa. ¡Se ha ido! ¡Genial! Vendaje inútil. Llévatelo de vuelta, Gina. Oye, ¿qué hay en mi cara? ¡No se vayan! ¡Regresen! ¡Ayúdenme! ¿Estás dibujando en la cara de Gina, Lucy? ¡Sí! ¡Hola! ¡Me tengo que ir! ¿Dibujó por toda mi cara? Más bien, por toda la habitación. ¿Qué? ¿Qué le pasó a tu cara? Lucy fue. Lo siento por eso. ¡Hey, Lucy! ¡Detente! ¡No, no, no! ¿Pero por qué? No puedes dibujar en todas partes. Pero puedes dibujar en esto. Un pedazo de cartón con una cara en él. ¡Mira! Y con esta esponja, puedes limpiarlo. Toma, inténtalo. ¡Buen trabajo! ¡Hora de ayudar a Gina! Con envoltura de plástico. ¡Hola, Gina! ¿Y ahora qué? Déjame ponerte este plástico en la cara. Todo se ha ido. ¡Gracias! ¡Gina está cuidando sus piercings! ¡No ve a Lucy dejando caer su paleta debajo del sofá! ¡Oh! La conseguiré por ti. Toma. ¡Gracias! ¡Detente! ¡No puedes comer esa bola de polvo! ¡Oh! Pero tengo una solución. Pon esto alrededor de tu cuello. ¡No se cae! ¡Perfecto! Y con esto sucio, ya sé qué hacer. La espalda de Gina es el lugar perfecto para ello. ¿Qué es eso? ¡No puedo alcanzarlo! Solo un accesorio polvoriento. ¡Oh! ¡Sí se ocupa de sus asuntos! Pero Gina tiene algo más en mente. ¿Una serpiente falsa? ¡Oh, cielos! ¡Serpiente, serpiente! ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor, ayúdeme! ¡Ah! Esto va directamente a mi TikTok. Oye, ¿qué está pasando? Oh, no. Déjame tomar esto. ¿Lo ves? Es falsa. ¿La grabaste? No está bien. Espera. Ya sé. Parece que es hora de la venganza. Con una araña falsa. Oye, Gina. ¿Qué? ¡Cielos! ¡Araña! ¡Odio las arañas! ¡Quítamela de encima! Todo el mundo tiene miedo de algo. Gina se ha comido toda la Nutella. ¿No quedó nada para mí? ¿Qué pasa? Mira, se ha ido toda. Ella se comió toda. Lástima. Pero tengo una idea. Solo agrega un poco de leche al frasco de Nutella y agítalo. Agrega un poco de crema batida por encima. Y un popote elegante. Toma. Pruébalo. Mmm. Perfecto. Ya sé. Gina está comiendo más chocolate. Es hora de cambiarlo con un chile picante. Arde. ¡Arde! ¡Ayuda! ¡Arde! ¡Oh! Eso le enseñará. Jugar videojuegos es adictivo. Oye. ¿Podemos jugar uno? ¡No! Bien. ¿Qué tal, Rainbow Friends? ¡No! ¿Qué? Barbie, entonces. Con seguridad. ¡No! Ya sé. Voy a poner un candado en este enchufe. Oye. ¿Lo ves? Riley cerró el enchufe. Y se tragó la llave. Buena suerte abriéndolo. No puedo. Déjame probar con este seguro. No, no sirve de nada. Oye. Juguemos Twister. Muy divertido. Sí. Me gusta. Lucy está derramando su comida por todo el piso. ¡Piu! ¡Cuidado, Gina! ¡Oh! ¡Se resbaló! Pequeña bribona. Te mostraré cómo derramar. ¡Espera! ¡No! Ya sé. Usa esto. Un tazón especial. Nunca se derrama. ¡Genial! Mira lo feliz que está Lucy con su nuevo tazón. Siempre hay una solución mejor, ¿verdad, chicas? ¡Oh! Construir con Lego es muy divertido. También lo es aplastarnos. ¡Mi Lego! ¿Qué hiciste? ¡Out! 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 ¡Ahora estoy enfadada! Puedes tener esta cinta adhesiva. Sobre ti, quiero decir. Vamos, Lucy. Ayúdame. Vamos a rodarla. ¡Oh! Te hicieron recoger todos los Legos, ¿verdad? Y también te taparon la boca. ¡Ajúdame, por favor! ¿Una tachuela? ¿Puedo usar esto para bromear con Gina? Tan solo sujetaré su falda al sofá. Yo iré. ¡Oh! ¿A dónde fue mi falda? ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento mucho, Gina. ¡Haz algo! Bien. Dame tu suéter. Riley hace una falda nueva para Gina con el suéter. ¡Todo bien! ¡Perfecto! Ahora todos podemos relajarnos y ver Cabunzón. ¡Eso fue difícil! ¿No hay papel higiénico? ¡Gina, ayuda! ¡Qué olor tan fuerte! Necesito papel higiénico. Usa esta camiseta sucia. ¿Es en serio? ¡Mujer caída! ¡Mujer caída! ¡Riley! ¡Ayuda! ¡Huele horrible aquí! Necesito una máscara. Entonces usaré este ambientador. ¡Eso estuvo genial! También tengo este bidé portátil. ¡Vaya! Una forma fácil y divertida de limpiarte. ¡Gracias, Riley! Ahora tengo que despertar a Gina. ¡Hola, Gina! ¡Hola! No está funcionando. Supongo que tendré que arrastrarla. ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Sí! ¿Qué está tramando Gina? ¡Shh! ¡Apagó las velas de Lucy! ¡Soy tan divertida! ¡Aww! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma todo el pastel! ¡Así es como lo hacemos! ¿Quieres una guerra? ¡Tendrás una guerra! ¡Chicas, nada de peleas! ¡Tengo una idea mejor! ¡Juego de cara de pastel con crema batida con crema batida. ¡Eso se ve divertido! ¡Riley tiene crema batida por toda la cara! ¡Es el turno de Lucy! ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! ¡Chicas, se ven graciosas! ¡Tomémonos una selfie! ¡Oh, no! ¡Derramé helado en mi playera! ¡Gina! ¿Qué pasó? ¡Necesito una playera limpia! ¡No, no la necesitas! ¡Todo lo que necesitas son tijeras! Solo vamos a cortar la parte sucia y darle a la playera un estilo nuevo. ¿Ese estilo es de vagabunda? ¿Qué es eso? ¡Moda! ¡No lo creo! ¡Quítatela, Lucy! ¡Buen tiro, Riley! ¡Oh, cielos! ¡No puedo ver! ¡Tómalo con calma! ¡Es hora del espectáculo! ¡Te vamos a estilizar con este cojín! ¡Y yo también! ¡Atuendos geniales! ¡Pobre Gina, aún en la oscuridad! ¡Me siento enferma! ¿Estás segura? ¡Déjame ver! ¡Uh! ¡Está sirviendo! ¡Pero te ves bien! ¡Ew! ¡Flema desagradable! ¡Ahora usaré mi arma para niños anti-enfermos! ¡Dame eso! ¡El perro te está esperando afuera! ¡Al menos el perro no necesita medicamentos! ¡No tiene remedio! ¡Buena niñera al rescate! ¡Aquí está tu medicina! ¡No! ¿No tienes trucos especiales para eso? ¡Oh! ¡Por supuesto que sí! ¡Hagamos paletas medicinales con este molde de doble corazón! ¡Listo! ¡Increíble! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¿Te sientes mejor? ¡Sí! ¡Ahora me levanto de la cama para jugar! ¡Ven y únete a mí! ¡Guau! ¡La paleta de medicina funciona! ¡Shh! ¡Shh! ¿Estás enferma? ¡Entonces aquí está tu medicina! ¡Ew! ¡Niñera mala! ¡Mmm! ¡Ten! ¡Térmínate tu paleta! ¡Me alegro de que te sientas mejor! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Raaah! ¡Claro! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Oh no! ¡Ven! ¡Agárrate de mi mano! ¡Ahora estás a salvo! ¡Debes estar muy asustada! ¡Vamos a usar este spray para desaparecer monstruos! ¡Sólo rocíalo debajo de la cama para ahuyentar a los monstruos! ¡Sí! ¡El monstruo se ha ido! ¡Lo hicimos! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Estoy de vuelta! ¡Raaah! ¡Oye! ¡Te conozco! ¡Oops! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Vete ahora! ¡Lo siento! ¡Ve a dormir a la caseta del perro! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Hora de dormir! ¡Nada de que preocuparse, ¿de acuerdo? Ten, abraza tu spray para monstruo. ¡Buenas noches! ¡Duerme bien! ¡Vete! ¡No me gustas! ¡Las verduras tampoco te gustan! ¡Así que es mejor que las comas! ¡Oops! ¿Por qué no las comes tú misma? ¡Voy a comer esta hamburguesa! ¡Ah! ¡Prefiero comer papas fritas también! ¡Eh! ¡Solo bocadillos saludables! ¡Me llevaré esto! ¡Y me lo comeré más tarde! ¡Sí! ¡Es mío! ¡Pero tengo hambre! ¡Necesito una idea divertida pero saludable para la merienda! ¡Bastones de verdura en conos de azúcar! ¡Guau! ¡Vamos a probarlos! ¿Están seguras de eso? ¡En realidad no! ¡No está mal! ¡Vaya! ¡Esto duele! ¡Nana! ¡Dame un vestido limpio! ¡Mira! ¡Mi vestido favorito está todo sucio! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Pero esto apesta! ¡Eres una mala niñera! ¿Qué hizo esta vez? ¡No me dará un vestido limpio! ¡No te preocupes por eso! ¡Tampoco te daré uno limpio! ¡Vamos a hacer un vestido de atado! ¡Teñido en su lugar! ¡Aseguro el vestido con elásticos! ¡Lo sumergiré en una solución tibia de agua y sal! ¡Ahora abierto un poco de tinte en él! ¡Puedes usar tantos colores como quieras! ¡Entonces esperamos! ¡Guau! ¿Te gusta? ¿Puedo probármelo? ¡Guau! ¡Tengo una idea! ¡Ponte esto! ¿Ah? ¡Gracias por no ayudar! ¡Di whisky! ¡Oh, no! ¡Asquerosos! ¡Esto es lo que sucede cuando no te cepillas los dientes! ¡Ahora cepíllense! ¡Las dos! ¿Está bien? ¡Ah! ¡Ugh! ¡Asqueroso! ¡Me voy a desmayar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces ambas son tercas, eh! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal cepillarse con dientes de plastilina del señor Púrpura? ¿Por qué haríamos eso? ¡Ugh! ¡Hazlo tú! ¡Claro! ¡Les voy a mostrar cómo! ¡Solo cepillo los dientes! ¿Lo ven? ¡Ahora es tu turno! ¡Oh, está bien! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Tengo superpoderes! ¡Dientes blancos superbrillantes! ¡Así está mejor! ¡Alguien no quiere irse a la cama! ¡No! ¡Todavía quiero jugar! ¡Vamos ahora! ¡No! ¡Voy a tocarte una canción de cuna de rock and roll! ¡Oh! ¡La niñera está dormida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ya sé qué hacer! ¡Mira! Proyector de luz nocturna estrellada rosa. Da un ambiente relajante para la hora de acostarse. ¡Guau! ¡Cielo rosa! ¡Bien! ¡Ahora me dormiré! ¡Buenas noches, Nana! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo que recoger esos juguetes en silencio! Bueno, no es un problema. Usando esta almohada hay una cuerda. Y un poco de ayuda de... ¿Yo? ¿Eh? ¡Pero qué rayos! ¡Ve a recoger los juguetes! ¡Ya veo! ¡Pantuflas silenciosas de bricolage! ¡Shh! ¡No queremos despertarla! ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Quieres intentarlo? ¡Guau! ¡Bien! ¡Lo intentaré! ¡Ups! ¿Debería haberte enseñado primero? ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No está funcionando! ¿Por qué no haces algo, niñera? ¡Claro! ¡Aquí! ¡Araña tiene hambre de sangre! ¡Aaah! ¡Muy mala, niñera! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Necesitas una curita! ¡Pongámosla! ¡Sí! ¡Gracias, niñera! ¡Objetivo identificado! ¡Oh, no! ¡Esos platos no! ¡Ups! ¡Nana! ¡Música para mis oídos! ¡Oh! ¡Está bien, entonces! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Esto es divertido! ¡Esto es un problema! ¿Y qué está pasando aquí? ¡Auch! ¡Ups! ¡Lo hice de nuevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te diviertes? ¡Dame eso! ¡No deberías estar jugando con esto! Entonces, ¿con qué debería jugar en su lugar? Hmm, sé exactamente qué cosa. Colchoneta de baile musical de princesa. ¡Pruébala! ¡Increíble! ¡Encendido de pista de baile! ¡No puedes romper las cosas de nuevo! ¡No puedo alcanzar los caramelos! ¡Lo conseguiré para ti! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Eres mala! ¡Ah! ¡Telarañas! ¡Buen trabajo, narradora! ¿Qué pasó aquí? Tenemos una nueva niñera mala. ¡Eres la única niñera mala que conozco! ¿Quieres pruebas? ¡Atrapa esto! ¡Oh, no! ¡Eres repugnante como siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rock and roll! ¿Chicas, están pensando en algo? ¡Adivina! Necesitamos silencio total para que esta broma funcione. ¡Tu turno ahora! ¡Silencio total! ¿Eh? ¡Esa es mi guitarra eléctrica! ¡Oye tú! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no está frío! ¡Es agua tibia, así que no está fría! ¡Mis tontas niñeras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ew! ¡Esta leche huele mal! ¡Asquerosa! ¿Qué? Bueno, entonces, ¿qué tal un jugo de naranja? ¡Dame! Aquí tienes. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? La niñera me dio leche mala, así que la derramé. Necesito un truco para desayunar. ¿Frutas? Sí, voy a cortar y mezclar estas frutas para hacerte un batido. ¡Guau! La bondad del jugo de frutas y la leche en una bebida divertida. ¡Niam! Voy a tener algo para mí. Usaré este popote súper largo. ¿Eh? Este es tu tipo de bebida. Salsa picante. ¡Disfrútala! ¿Qué es esto? ¡Está caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Encontré el cofre de dulces escondido. Voy a agarrarlo. ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Guau! ¡Tan colorido! ¡Me encanta! ¡Me los voy a comer todos! ¡Uuuh! ¡Eso dolió! ¡Uuh! ¡Caramelos! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres un poco? ¡Claro! Vamos a limpiar este desastre. ¡Oh, no! Encontraste los caramelos y los derramas de todos. ¡Mmm! Usemos un mini dispensador de dulces. Puedo poner una pequeña cantidad de dulces a la vez. Toma un poco. ¡Tres para mí! ¡Ahora tú! ¡Aww! ¡Ya tenías algunos! Solo comete los caramelos caídos del suelo. ¡Ahora yo! ¡Oh! ¡Mi favorito! ¡Un bocadillo saludable que preparé solo para ti! ¡Guau! ¡Gracias, niñera! Preparé un bocadillo para ella también. ¡Oh, oh! ¡Es una muy mala idea! ¿Ah? ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Una araña! Eso no es lo que empaqué. ¡Mmm! Esta araña me parece familiar. ¡Oye! ¡Demasiado tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca es demasiado tarde! ¡Aquí tienes un bocadillo saludable para ti! ¡Guau! ¡Vamos a echarle un vistazo! ¡Papas fritas vegetarianas frescas! ¡Y nuggets vegetarianos! ¿Eso es todo? ¡Oh! ¡Más bocadillos! Así que, ¿qué tienes? Esta manzana es demasiado dura. ¡Toma! ¡Buena niña! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Ah! ¡Mi diente! ¡Está hecha de cemento! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Eso es lo que obtienes por robarle la merienda! ¡Hora de la ducha! ¡No! ¡El agua está fría! ¡Toma! ¡Pruébala! ¡Te dije que estaba fría! ¡Olvidé ajustar la temperatura! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ¿sabes qué? ¿Un poco de ayuda? Justo a tiempo. ¿Agua de pescado? ¡Yu! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien? ¡Por supuesto que no! Es una broma. Son solo pegatinas de peces. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé eso! ¿Pero sabes cómo darte una ducha? ¡No! ¡Detén eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es muy gracioso! ¡Oh! ¡Niña traviesa! ¡Mmm! ¡Cambio de planes! ¡Instalemos una piscina inflable en su lugar! ¡Wow! ¡Esto es más divertido! ¡Seguro que lo es! ¡Tengo hambre! ¡Vinera! ¿Qué? ¡Comida, por favor! ¡Aquí tienes! ¡Oh, no! ¡Sin comida rápida! ¡No me agradas! ¡Oh, descarada! ¡Ya sé! ¡Las papas fritas son un poco insanas! ¡Pero podemos hacer una versión falsa! ¡Tan solo cortamos una manzana para que parezca papas fritas! ¡Ah! ¡La soda es mala para los dientes! ¡El jugo de uva es mejor! ¡La comida está lista! ¡Toma! ¡Yay! ¡Oh! ¡Ya veo lo que hiciste ahí! ¡Ah! ¡Oye, niñera! ¡Me rasga el vestido! ¡Hm! ¡Vamos a vestirte! ¡A mi estilo! ¡No más vestidos aburridos! ¡Creo que es demasiado grande! ¡Ahora maquillaje! ¡Ve y mírate en el espejo! ¡No me gusta! ¡A mí sí! ¡¿Qué has hecho?! ¡Quítamelo! ¿Tenemos más vestidos? ¡Sí! ¡Esto servirá! ¡Ella hizo un vestido nuevo! ¡Quiero un poco de agua! ¡El dispensador de agua está justo allí! ¡Oopsie! ¡La laptop está echando humo! ¿Qué es eso? ¡Muévete de ahí! ¡Oh! ¡Esto es malo! ¡La computadora del jefe! ¡Ya sé! ¡Agua, por favor! ¡No otra vez! ¡Toma! ¡Dale esto! ¡Oh! ¡Un mini dispensador! ¡Esto es genial! ¡Yay! ¡No puedes creer! ¡Oye, Nicky! ¡Mira! ¡Tengo una paleta! ¡Oh, no! ¡Está toda sucia! ¿De verdad lo hiciste? ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¡No comas eso! ¡Ugh! ¡Oh, oye! ¡Hola! ¿Puedo tener un globo? ¡Seguro! ¡Y una paleta! ¡Ok! ¡Gran idea, señorita niñera! ¡Ahora no la dejará caer al suelo! ¡Dibujemos un corazón! ¡No más papel! Supongo que puedo probar con otra cosa. ¡Oh, bien! ¡Mira! ¡Oh, sí! ¡Esto es divertido! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Crees que nos vio? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Ven aquí! ¡Entra en la caja! ¿En serio? ¡Ahora puedes dibujar en las paredes todo lo que quieras! ¡Toma! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Limpia las paredes! ¡Como sea! ¡Aquí tiene! ¡Sosten esto por un segundo! ¡Hey, nena! ¿Cómo sucedió esto? ¡Toma tu helado! ¡Toma tu helado! ¡Toma tu helado! ¡Oh, sí! ¿Podría tener ese vaso? ¡Toma! ¿Y si realizamos un agujero en la tapa? ¡Voilá! ¡No más desorden! ¡No más desorden! Las niñas justamente están viendo su programa favorito cuando de pronto... ¡Toma! ¡Púlanlos muy bien! ¡Y no dejen ni una mancha! Voy a darme una ducha. ¡Oye! ¡Hagámosle una broma! ¡Silencio! ¡Vamos a llenar sus zapatos con espuma de afeitar! ¡Bien! ¡Corramos! ¡Ah! ¡Fresca y limpia! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Atraparé a esas dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Quiero mi tatuaje justo aquí! ¡Bien! ¡Terminé! ¡Yo también quiero uno! ¡Claro! ¡Qué genial! ¡Ah! ¡Os tiegos! ¡Esos son falsos! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muévete! ¡Déjame quitarte eso por ti! ¡Qué ingenioso hack! ¡Oh, no! ¡Las chicas están teniendo pesadillas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa con ustedes dos? Bien, déjenme contarles un cuento para dormir. ¡Este monstruo tiene dientes muy afilados! ¡Este puede perseguirte en tus sueños! ¡Detente! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Niñas, está bien! ¡Vuelvan a dormir! ¡Oh! ¡Esperen un segundo! ¡Spray anti-monstruos! ¡Inteligente! ¿Lo ven? Ninguno de los monstruos las atrapará ahora. ¿Qué? ¡Pruébalo! ¡Ahora pueden dormir en paz! ¡Tropece! ¡Odio la sangre! ¡Tropece! ¡Tropece! ¡Puedes tener mi curita! ¿Estás loca? ¡Espera un segundo! ¡Por aquí debería tener algo! ¡No quiero! ¿Lo ves? ¿Y qué hay de estos? ¡Oh, sí! ¡Así es como haces feliz a un niño! ¡Oye! ¡Prueba esto! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Devuélveme eso! ¿Qué pasó aquí? ¡Oopsie! ¡Rayos! ¡Ella lo hizo, no yo! ¡Puedo arreglar esto! ¡Vamos a pegarlo con cinta adhesiva! ¡Ponerlo en un tazón y verter un poco de leche! ¡Ahora! ¡Tama! ¡Sólo esperen! ¿Lo ven? ¡Parece nuevo! ¡Oh, sí! Pero tal vez debamos cubrirlo con un poco de plástico de burbujas. Por si acaso. ¡Ven aquí! Ahora puedes jugar con el VR. ¡Niñera inteligente! ¡Niñera inteligente!